Hola y bienvenidos al módulo Visión de Negocios en Salud. En este módulo vamos a revisar conceptos de la administración en general y también a aprender cómo hacer negocios en salud. Por supuesto que vamos también a revisar cómo ser un buen gerente de nuestras organizaciones y cómo aprender a analizar un mercado de salud en el Perú, sobre todo en un contexto como el que vivimos. La primera pregunta que nos podemos hacer es realmente ¿qué es un negocio? Un negocio puede ser el intercambio de valor y cuando digo la palabra valor me refiero a eso que el cliente está esperando que le entreguemos y ese intercambio puede ocurrir entre el que es el dueño de la idea de negocio, o sea el que oferta y el cliente que va a representar al que demanda el servicio o el producto. Este intercambio en la mayoría de los casos puede tener un valor monetario. Entonces a cambio del valor que yo le ofrezco a mi cliente yo le pido una retribución financiera o económica. Y lo importante es que el negocio busca la rentabilidad. Esa rentabilidad tiene que ver con yo invierto una cantidad de dinero y producto del intercambio que hago con mi cliente ese precio que yo establezco para la transacción o el intercambio permite que yo haga una venta ¿de acuerdo? Esa venta genera una cantidad de recursos que es mayor de lo que yo invertí. Cuando lo que yo vendí es más de lo que yo invertí se genera la utilidad financiera. Al final del día un negocio busca la rentabilidad. Pero hay quienes dicen que para quienes proponemos ideas de negocio el fin último no tiene que estar en ganar más dinero sino tiene que estar en transformar la experiencia de nuestros clientes. Y para transformar esa experiencia esta idea de negocio puede surgir a partir del análisis del mercado. El análisis del mercado implica que lo sepamos leer que lo sepamos entender que sepamos escuchar a nuestro cliente. Hoy en el Perú vivimos un contexto propicio para poder ser creativos, innovadores y para plantear ideas de negocio que transformen la salud del país o del Perú en este caso. Nosotros como profesionales de la salud tenemos toda la posibilidad de continuar en nuestro ejercicio asistencial en clínicas, hospitales o centros médicos pero también podemos ser generadores de propuestas de negocio y generadores de proyectos que transformen nuestro sistema de salud. Una vez que yo tengo la idea clara de cuál es mi visión de negocio hacia dónde quiero llevar mi proyecto qué es lo que quiero transformar o qué es lo que le quiero ofrecer al cliente entonces es importante tener un plan un plan estratégico de cómo es que voy a hacer posible esta idea que se me ocurrió. Entonces ante la pregunta ¿Para qué es necesaria la administración en los proyectos de negocio de salud? La respuesta es precisamente esa para hacer realidad esa idea que se me ocurrió y que tiene como objetivo final impactar en el mercado de la salud. Entonces la administración es necesaria para cumplir con nuestros objetivos pero también para ejecutar de forma eficiente nuestra idea de negocio una buena idea sin un plan de ejecución se queda en un sueño una buena idea con un plan bien ejecutado termina siendo un gran negocio y la administración finalmente nos pone el camino como tal la metodología para lograr resultados para organizar y para gestionar mis recursos de tal manera que todo mi organización todos mis recursos los humanos y los materiales estén enfocados a lograr mi visión de negocio todo lo que hemos dicho hasta el momento no sería posible sin un líder y ahí es que aparece la figura del gerente en salud hoy tenemos muchísimas instituciones de salud públicas y privadas en nuestro mercado en el Perú que necesitan gestión que necesitan a alguien capaz de liderar entonces ¿qué hace un gerente en el mercado de la salud? lo primero que yo diría y lo más importante que yo quisiera transmitirles es que el gerente tiene como principal función liderar y lidera no necesariamente infraestructura o recursos materiales lo primero que lidera es a otros seres humanos que son parte de su equipo el equipo es sin lugar a dudas el factor crítico del éxito de todo negocio así también un buen gerente es al mismo tiempo o puede ser al mismo tiempo un gran líder un gran líder enfoca sus esfuerzos en ayudar y transformar a su equipo en un equipo de alto rendimiento y también administra los recursos de la organización para hacer posibles los resultados que son parte del plan de negocios para repasar lo que hemos aprendido en este módulo les dejo la siguiente pregunta dentro del mercado de la salud peruana ¿cuál consideras que es una necesidad que se podría transformar en una oportunidad de negocio? reflexiona sobre cuáles son las necesidades cubiertas y cuáles son las necesidades no cubiertas también llamadas insatisfechas y cómo la transformación de un modelo como el caso Netflix que revisamos en la guía de aprendizaje puede representar una oportunidad en el mercado actual en resumen un negocio surge a partir de una necesidad de un grupo de usuarios o potenciales clientes esa necesidad sólo puede ser identificada cuando sabemos analizar el mercado y cuando tenemos claro cuál es la idea que va a satisfacer esa necesidad necesitamos poner en marcha un plan para que ese plan se ejecute y logremos los resultados a tiempo y con la menor utilización de recursos posibles aparece la administración como metodología todo lo anterior necesita un líder que sea capaz de movilizar a su organización para la consecución de resultados ese líder es al que llamaremos gerente en un modelo de salud muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo módulo y nos vemos en el próximo módulo